¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gusta que me andas helando Si no confías en mi cariño En estos momentos te puedes marchar No me gustan esos dos caprichos No me gusta que me andas helando Si no confías en mi cariño En estos momentos te puedes marchar Nunca te equivocas tú conmigo Yo no soy ninguna verdurera Mi corazón es noble y sincero Que te habrá creído para celarme Nunca te equivocas tú conmigo Yo no soy ninguna verdurera Mi corazón es noble y sincero Que te habrá creído para celarme No me gustan sus caprichos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no soy ninguna aventurera, mi corazón es noble y sincero, que te habrás creído para celarme. Nunca te equivocas tú conmigo, yo no soy ninguna aventurera, mi corazón es noble y sincero, que te habrás creído para celarme. Yoni Morán y Elba Pariona, para ti Socro de Sinche y Delia Pariona. ¡Ya no llores! ¡A la Delia Pariona! ¡Baila con tu engreído, Jean-Pierre! Si ya no confías más, tú en mi cariño, será mejor que todo se termine. Prefiero estar sola que mal acompañada, yo no estoy para soportar caprichos. Si ya no confías más, tú en mi cariño, será mejor que todo se termine. Prefiero estar sola que mal acompañada, yo no estoy para soportar caprichos. ¡Vamos, Jean-Pierre Pariona! ¡Quieren! ¡Ámame! Este corazoncito está loquito de amor. ¡Wilmer Pariona! ¡Baila, baila con Ruth Solano! ¡Siempre con el sello! ¡El sello de la amistad! ¡Y así! ¡Producciones! ¡R.H.